En este video tutorial se mostrará cómo hacer un arrancador suave empleando una tarjeta Arduino. La imagen muestra lo que es un arrancador industrial. Este componente recibe la señal de inicio del controlador, del PLC, y hace un arranque a pasos. Aquí se pueden ver las tres gráficas. La gráfica a la izquierda muestra tres tipos de arranque, que es arranque directo, estaría triángulo, y el arranque suave. La gráfica en medio muestra la corriente, cómo se tiene valores muy altos de corriente. En algunos casos puede llegar hasta ser siete veces la corriente nominal, el par del motor. Los primeros dos arranques pueden provocar desgastes prematuros en el motor eléctrico. En la tabla se puede ver los valores asignados para el arranque. Se va a programar el Arduino utilizando la función analog output. Lo que va a hacer es variar pulsos entre 0 y 255, dando un rango voltaje de 0 a 5 voltios. En esta gráfica realizada se puede ver los valores. Y en esta parte se puede ver la parte de la programación. En el arranque suave se va a empezar con un 45%. Aquí se estableció una comunicación serial con la computadora. Lo que hará la computadora es primero simular un arranque directo. Entra al 100% el motor. Paso seguido se va a simular lo que es un arranque delta estrella. Es dos pasos y finalmente se va a simular lo que es un arranque delta estrella. En el cual progresivamente va a aumentar el voltaje que recibe el motor y así también la velocidad de giro. La ventaja que tiene esta programación es que permite ahorrar lo que es el hardware incrementando lo que es el software. Así se tiene lo que es un ahorro en los componentes. Aquí nuevamente se aprecia lo que es un arranque directo. Se puede ver como alcanza la velocidad de manera instantánea. Aquí está nuevamente lo que es un arranque delta estrella. Y finalmente se ve lo que es un arranque suave. Como se comenta, representa un ahorro en componentes físicos. Y bueno, aquí se demostró que con una tarjeta Arduino se puede simular un arranque suave. Aumentando la vida útil de los componentes. Bueno, espero les haya gustado. Den like, compartan. Gracias.